Conviértete en líder de la transformación social desde la ciencia y la tecnología, complementando tu tesis de investigación. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN, CITEC, convoca a estudiantes de posgrado en ingeniería a participar en el desafío de ingeniería socialmente responsable. Se trata de un desafío porque es una actitud disruptiva el ofrecer una unidad de aprendizaje a los posgrados en ingeniería en temas relacionados con humanidades y ciencias sociales. Es también un desafío porque es el momento de desafiar los sistemas convencionales de la educación superior y atreverse a romper estructuras de pensamiento. Forma parte de la experiencia de aprendizaje denominada Desarrollo Humano y Responsabilidad Social aplicados a la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Participa como oyente o realiza flexibilidad académica con valor curricular durante el semestre enero-junio de 2023. Desarrolla un capítulo de tu tesis, incorporando los conocimientos adquiridos y participa de manera conjunta en proyectos de innovación social con los cuales podrás generar evidencias de actividades de contribución social solicitadas por el Conacyt. ¿Aceptas el reto? Regístrate ya y sé parte de este gran desafío. Cupo Limitado. Asegura tu lugar. Te esperamos.